Madre 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 Es para trapar sus armazones a los y traer en contacto con con los 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 Hola 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 blándarlá Hoy, voy a estar haciendo un Mysterio y collector y collector para você relaxar 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 yom Bueno, yo voy a hablar algunos mantras, todo bien, yo no sabía lo que hablar Entonces, me arranje de nuevo, así que dije Ok? Você pode fechar os seus olhos, deitar em uma posição confortável e relaxar Então, vamos lá Eu sou presença de amor Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou presença de amor Da paz, da paz, da paz Eu sou presença de amor Da luz, da luz, da luz, da luz, da luz les ensos de base les ensos de base y en son 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 no, no, no es muy tranquilo y también contando el coco 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 y tracotaco y tracotaco y eso y eso y eso y eso y eso y eso y otro y otro y caldo caldo y otro 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 Eso, lozo Llecesa te pasa Llecesa right Eso Eso Llecesaщita Llecesaщita 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bueno, pessoal, este fue el video. Espero que ustedes tengan conseguido relajar. Y si aún no adoró, coloque este video de nuevo y tende a relajar un poco más. Concepte el suyo. Sento. No. Pensé. Que son. El acero está afluente. Tchou 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 tchou. Gracias por ver el video